Los lobos de la cruz, y muévelo, y muévelo, así, así, ahora Cuando vayas a bailar, no te olvidarás, cuando vayas a bailar, no te olvidarás Tienes que bailar en este pezón, porque tienes que bailar en este pezón Así de todo, así de todo, así de todo Así de todo, así de todo Así de todo, así de todo Y las manos arriba, arriba, ahora Los lobos de la cruz Cuando vayas a bailar, no te olvidarás, cuando vayas a bailar, no te olvidarás Tienes que bailar en este pezón, porque tienes que bailar en este pezón Sigue bailando, sigue cosiendo Agua de veneno, yo voy a robar Porque mi cariño me quiere me quitar Agua de veneno, yo voy a robar Porque mi cariño me quiere me quitar Yo lo he querido con el corazón Y dice mi alma, mi primera vez Yo lo he querido con el corazón Y dice mi alma, mi primera vez Sigue bailando, sigue gozando, sigue bailando Sigue gozando, así, así, así Manila, manila, blanco Manila, blanco Manila, blanco Voy a buscarme un amor Un amor Un buen amor que me quiera Un buen amor que me ame Que me consuelve mi sueño Un buen amor que me ame Que me consuelve mi sueño Que me ame y que me quiera Que no sea un buen amor que me ame y que me lleve a las estrellas Que no sea un lobo amor Yo quiero encontrar un buen amor Yo quiero encontrar un buen amor Yo quiero encontrar un corazón Y donde esta la gente mas alegra ver Y la gente mas alegra de tomar de arriba la mano Para una arriba que eso Para una madera que eso Para una arriba que eso Quiero que te dejo y se torne de noche Háblanos en la luna, hablar con las estrellas Que si yo estoy sola y no estoy muy bien Buscando un amor perdido por un error Que si yo estoy sola y no estoy muy bien Buscando un amor perdido por un error Hay una bonita que amas por el mundo eterno Dime por qué yo lo sigo queriendo Dile que sigo con un lago en mi sonriendo Dile que mi corazón va a gritar con él Dile que sigo con un lago en mi sonriendo Dile que mi corazón va a gritar con él ¡Eso! ¡Mueve la cadena! ¡Eso! ¡Buenos arriba! ¡Eso! ¡Buenos arriba! ¡Buenos arriba! ¡Buenos arriba!